Por fin he podido probar las cositas que compré de Sheik Glam. Mirad cómo viene todo de bien empaquetado. Esta paleta Wonka es una preciosidad de sombras nude. Ya me he aplicado una prebase de ojos, pero esta sombra es en crema y podría perfectamente utilizarse como prebase. Aquí os enseño en qué zonas he aplicado cada sombra. Son un pelín polvorientas, pero tienen una pigmentación buenísima. Esta paleta ronda los 5 euros, así que genial. He utilizado para el lagrimal esta sombra en crema que es muy bonita también y ronda los 3 euros. Ya me he aplicado máscara y fijador de cejas y vamos a por el contorno. Pigmenta muchísimo, hay que tener cuidado, pero deja un tono muy bonito en piel y se funde muy bien el colorete también en crema. Un tono rosadito precioso que también pigmenta bastante y también hay que tener cuidado. Y ahora me pongo un poquito de iluminador con la sombra brilli de la paleta. También me cogí este perfilador de labios nude. El empaque es muy bonito y este labial nude amarronado con un subtono rosadito también es precioso, es mate. Hay que darse dos capas, pero fija súper bien y no reseca el labio. El empaque también es precioso, imantado y este es el tono. Otro labial de los de larga duración mate es este que también es preciosísimo. Como amante de los rojos, yo voy a ponerme un rojazo hoy. Hay que hidratarse bien el labio porque resecan un poquito, pero son muy cómodos de llevar. Esos son los tonos y aquí os dejo mi total look. Labios rojos y el anillo también es de Shane.